Estoy enamorado de una mujer que no Nació para mí Es duro pensar, no puedo entender Que para ella tampoco nací Mi pecado es ser pobre, no tener dinero No la puedo tener Ella lo tiene todo, yo no tengo nada ¿Qué hago? ¿Qué le puedo ofrecer? Dicen que al pobre y al feo todos se nos dan deseos Deseo que sea mía tenerla en mis brazos y tener su cuerpo No es para mí quien hace entender a este corazón Que se equivocó, ella se estrato diez, yo se estrato dos Me enamoré de una niña rica ¿Qué voy a ser? Si el corazón supiera de clases sociales No permitiría Que yo sufriera tanto que fuera tan iluso Al creer que un día la tendría Pero soy optimista, quizá no está muy lejos Algún día será mía Debo perseverar y no desfallecer O seguir Comprando lotería Dicen que al pobre y al feo todos se nos dan deseos Deseo que sea mía Deseo que sea mía tenerla en mis brazos y tener su cuerpo No es para mí quien hace entender a este corazón Que se equivocó, ella se estrato diez, yo se estrato dos Me enamoré de una niña rica ¿Qué voy a ser?